Un esquema de rentabilidad con divisas que se extiende en redes sociales y que se trabaja desde casa toma fuerza en Antioquia. El superintendente financiero llamó la atención porque algunos casos podrían ser captaciones ilegales de dinero. La superintendencia financiera advierte sobre plataformas de inversión a través de redes que están creciendo en el departamento de Antioquia. En muchos casos se ha identificado que se trata de captación ilegal de dinero. Seguimos con nuestra campaña de eso tan bueno no dan tanto. Es fundamental seguirnos informando muy bien a quien le entregamos nuestros ahorros. Desafortunadamente la superintendencia sigue encontrando casos en el departamento en donde se entregan dineros para ser invertidos en supuestos productos Forex. Donde están invitando a la población con algunos tipos de rendimientos y ya no es el volante tradicional es a través de redes sociales, a través de productos digitales. La superintendencia aseguró que se viene realizando acciones en Antioquia para atacar este delito. Nuestro llamado es no trague entero de la plata, no crece en los árboles. Hemos tenido que ordenar intervenciones en cuatro casos particulares en el departamento de Antioquia. También estamos dando cerca de 31 emisiones de órdenes de precaución de entidades que se hacen llamar como supuestas vigiladas por la superintendencia que no lo son. Este mercado de divisas sigue tomando fuerza en todo el país, por ello la superintendencia pide asesorarse bien antes de dejar el dinero en empresas que en algunos casos son ilegales.